¿Qué es la fiesta de la fiesta? En la flauta va a estar Ángela Varela, en la percusión Gerardo Martínez y en las palmas y al baile va a estar Nadia Bukosque y Isabel Rojo y bueno después aparte también bailo yo. Y también tenemos algunos invitados que van a participar en algunos cuadros, tenemos una guitarrista que se llama Erika González y después tenemos también dos niños Martín Guío y Malena Puy. Es como una creación en conjunto, se planteó como la temática, la idea y a partir de lo que queríamos decir en cada cuadro se fue creando la música y el baile. Lo que tiene el flamenco de positivo en eso es que tiene muchos recursos de donde agarrarse para poder expresar diferentes cosas. Y bueno, en su origen en realidad el flamenco es bastante improvisado, pero en este caso como es una pieza teatral está todo súper pensado para ese momento, para lo que queremos contar. Cambios de vestuario van a ver sobre todo en los cuadros de baile, en los músicos tenemos como una ambientación hecha y está basado un poco en una estética antigua pero con cosas nuevas también.